hola amigos de la aviación cubana hoy es sábado 6 de febrero y nos encontramos hoy en el aeropuerto de opaloca en miami hemos venido hasta aquí para entrevistar a luis cordero piloto cubano con una historia excelente y sin más bueno vamos a empezar esto siempre hacemos ruido hace más o menos tres semanas yo conversé contigo para la posibilidad de 777 porque me puedes contar qué hiciste en ese tiempo que te fuiste y llegaste hace dos días el día 4 en la mañana cuando hablamos y fuimos a sin 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 nada ya de ahí salí y fui a... ahí empezó la acción del mundo bueno, de ahí fuimos a los... no, perrocho, ¿no? salí de ese escenario a Pajarén Pajarén está en el Medio Oriente, hace frontera con Emiratos Árabes y con Saudi Arabia Pura arena ahí estuve dos días y entonces salimos de ahí a Hong Kong de Hong Kong fuimos a Nagoya, Japón y de Japón estuvimos dos días más y de ahí subí a Los Ángeles ¿y todos estos vuelos llevando qué? carga, pasajeros la compañía que vuelo actualmente es carga solamente, de cero pasajeros mucha carga se mueve en el mundo hoy en día en este momento la aviación de carga está pero al 120% gracias a Dios que bueno, menos mal que alguno había sido trabajando bueno, regresaste desde Japón a Los Ángeles y ya volviste a Miami o tuviste que seguir trabajando los próximos 15 días más de Los Ángeles bajamos a Australia casi 10 horas de vuelo al otro lado del mundo primero le dimos la vuelta hacia el este y ahora empezamos con el oeste así que los cambios de horario oye mira que hay gente que dice ahora que la tierra no es redonda si quieren ver lo que se monten contigo que es bien redonda en Australia estuvimos dos días Australia es bonito es una belleza nos tratan muy bien gracias a Dios y de Australia volvimos nuevamente a Hong Kong Hong Kong Japón y Los Ángeles eso lo volví a hacer ese mismo loop lo volví a hacer en una semana más cuando termine bueno, regresé a Miami excelente él trabaja por unas dos semanas más o menos y tienes otro tiempo de descanso similar 16 días trabajando 15 días descansando en la casa pero en esos 16 días tienes bastantes kilometrajes de atrás me has dado la vuelta al mundo dos veces prácticamente dos veces prácticamente y esto volando el triple 7 una pregunta se me ocurre ahora comparado el triple 7 con el 747 cuál de los dos realmente es más grande en capacidad de carga no, en estos momentos el avión que yo vuelo es el 200 el triple 7-200 porque en estos momentos solamente el triple 7 el único carguero es el raya 200 ok nunca la Boeing se especificó al triple 7 como carguero en raya 300 solamente pasajeros acaban hace unos 30 días atrás de release o sea, de autorizar los próximos tres cargueros 300 y ese si va a ser un poquito mayor más grande que el 747 tiene un poquito más de capacidad que el 747 el 747 bueno Cordero, tu eres cubano y eres piloto de 777 es uno de los aviones más modernos sino el más moderno que contamos hoy bueno, está el 87 pero bueno en tamaño y demás y esos motores que son de los más grandes del mundo el mejor nada más para mover todo ese peso eh ¿cómo tú llegaste a ser piloto de 777? ¿cuál es tu historia? ¿dónde estudiaste aviación? ¿cómo te hiciste piloto? yo me hice piloto en la Unión Soviética soy de la graduación del año 88 de la Academia Civil de Aeroflot de Quiroborado empecé en el año 83 en Rusia estudiando en el año 88 y terminé en el año 88 de noviembre el año 88 fue la tercera graduación de ingeniero piloto de Quiroborado ¿y llegaste a volar en Rusia? llegué a volar en Rusia volamos volamos el avión primario fue el Yakov F-18 T era un avión de intrusión 360 horsepower con acrobato una belleza de avión pero ese fue el primario después empezamos a volar a las 24 ya en línea con Aeroflot de las 26 también de ahí fui a Cuba regrese a Cuba volé en la Fuerza Aérea por espacios de 3, 4 años AN-26 AN-30 y de ahí bueno emigré a a Irlanda en el año 94 Irlanda pedí asilo político en Irlanda bellísimo país una belleza y la gente maravillosa yo con los irlandeses me empiezo estoy agradecido de corazón por el resto de mi vida ahí estuve por el paso de un año hasta que vine a los Estados Unidos y comencé mi carrera aquí nuevamente yo no sé tú pero al menos mi experiencia que también estudié en Rusia porque es la el estudio en el aula la preparación técnica de los rusos para mí fue excelente hay que quitarse el sombrero hay que quitarse el sombrero hay que quitarse el sombrero mucho mejor que la que dan las escuelas aquí hasta donde yo he conocido o sea la base matemática física la comprensión de la aerodinámica el estudio profundo por parte de los pilotos de los sistemas de los aviones es mucho más extenso que lo que yo he visto es verdad que es fundamental la educación que yo recibí en Rusia con mi carrera de piloto estoy totalmente de acuerdo de acuerdo bueno llegaste a Estados Unidos no tienes licencia de volar en este país nadie sabe que eres piloto ¿qué hiciste? yo obtuve mi licencia de piloto en los Estados Unidos primero que mi licencia de manejar y le estoy agradecido a la FI una vez más porque a los tres días de estar en los Estados Unidos me aparecí en el centro del FI de Fornarda con mi licencia de cubana de aviación y la licencia rusa presenté mi libro de vuelo y me dieron una licencia restringida restringida quería decir que no podía volar para ganar dinero claro pero si podía volar cualquier tipo de avión que yo estuviera certificado y ahí incluso los inspectores de la aviación civil me dijeron me incitaron a que hiciera mi carrera y me ayudaron muchísimo pero prácticamente tomé todas mis licencias con el FI simplemente porque no tenía dinero en ese momento como todos los cubanos que vivamos aquí no tenemos un centavo en el primer día pero en aquel momento era de gratis si uno tomaba el examen con ellos ellos no te cobraban creo que todavía a dos meses también y tomé todas mis licencias tuve que hacer mi licencia de instructor desafortunadamente en el año 95 aquí no había mucho trabajo en la aviación no había trabajo en la aviación no había trabajo en la aviación cuando llegué tuve que empezar como instructor de vuelo de instructor para los cubanos que no conocen es fundamental la carrera de un piloto comercial en Estados Unidos porque eres instructor en las escuelas básicas que se vuelan aviones monomotor de pistón pequeños como el CESA 172 el CESA 150 y demás y tu como instructor eso te permite acumular tiempo y experiencia ¿me entiendes? para reunir los requisitos después de tiempo y demás y las certificaciones para volver a comercia es correcto es la base de cualquier piloto del 99% de los pilotos en los Estados Unidos yo tuve que tomarlo porque tenía que hacer mi carrera y me ayudó muchísimo adquirí conocimiento que no traía tampoco la fluidez en el inglés también eso es correcto me ayudó muchísimo aquí en Aupadonia que estamos hoy trabajé casi un año y medio como instructor había una escuela que se llamaba ATP en aquella dirección y allí estuve casi un año y tanto ¿y qué aviones has volado desde que hayas estado aquí? déjame un resumen rápido empecé volando como capitán en una aerolínea el Pitchcraft 1900 de 19 pasajeros de ahí pasé a volar ¿cuánto? 12, 20 pasajeros? 19 pasajeros 19 pasajeros era una compañía basada aquí en Miami todavía existe y de ahí empecé a volar al año y tanto entré a una compañía afortunadamente que ya no existe es parte de Southwest empecé volando como copiloto del DC-9 al año y tanto tremendo vieosito eso ni hablar de eso eso y de ahí empecé a volar el Boeing 717 que es la copia del DC-9 pero con esteroides me digo yo motores BMW Rolls-Royce y Glass Captain una belleza de avión ahí estuve casi volando ese avión como capitán casi 6.000 horas y después pasé al 737 NG en una generación y volé casi 2.000 horas en ese avión hasta que salí de esa compañía me fui al Medio Oriente tratando de volar aviones grandes porque siempre como piloto uno tiene el ego ese la ansiedad no solamente la ansiedad de querer volar aviones grandes como este que está aquí también pero volé en el Medio Oriente empecé volando 757 y ahí regresé a los Estados Unidos volé para Avianca a cargo volé casi un año y medio volé 767 carguero y de ahí me fui nuevamente a Etiopía volando como capitán en 767-757 pero esa experiencia en Etiopía merece otra entrevista aparte me imagino son 767 en Etiopía prácticamente las últimas partes para volar son globos no? no si y después volé los últimos que he volado en los últimos años por el 787 volé como capitán para Norwegian Airlines que me dice de ese niño ay ya eso no se vuela es el mejor eso es el avión pero bueno desafortunadamente Norwegian Airlines cerró las puertas en Estados Unidos entonces despidió a todos los pilotos de los americanos que éramos aquí basados en los Estados Unidos éramos un total de 50 nos quedamos sin trabajo pero Dios me abrió las puertas nuevamente y le entré en esta compañía de carga volando el 337 bueno para que los amantes de la aviación tengan una idea que datos tienes ahora? dos tres bueno pequeño accidente el viento nos acaba de tumbar la cámara no vamos a editar este vídeo lo vamos a dejar como estado original son cosas que pasan en la aviación la pregunta que te iba a hacer Luis es qué edad tienes y cuántas horas? tengo 54 años y horas de vuelo? tengo 15.000 horas de vuelo 15.000 horas de vuelo muchachos para que tengan una idea bueno tengo una última pregunta Luis porque esto no puede ser muy largo si no no cabe en internet se me ocurre ahora durante toda tu carrera todas las aplicaciones de trabajo que tú hiciste con el FIA con las diferentes empresas y aerolíneas que tú has trabajado alguna vez en alguna de esas calificaciones o paeles que tú tenías que llenar o verbalmente ya sea por escrito o verbal alguien te preguntó cuál era tu afiliación política? no, nunca jamás a la vez a nadie le importa eso? no verdad? ahora tu vida profesional si si eso es importante el mundo debe saber por lo menos el mundo que no conoce es que hay un mundo allá afuera que considera la afiliación política igual que la religiosa una cuestión muy personal y privada de cada persona y que nadie puede demandar de otra persona lealtad política en los términos porque eso es una cuestión muy personal ni política, ni religiosa, ni étnica étnica en los Estados Unidos he tenido ha tenido mucha condescendencia por ser una por ser hispano por ser cubano incluso en las compañías americanas que he volado me han llevado de la mano los americanos al contrario he sido bienvenido nunca he tenido una queja ningún absoluto y con última pregunta tú llegaste aquí sin un kilo y pudiste reiniciar tu carrera de piloto y llegar a volar los vuelos hoy en día en todos esos aviones alguien te tuvo que dar dinero para eso? o sea es un gasto muy grande o es una cuestión más de esfuerzo personal? es sacrificio personal trabajar y pagarte las horas de vuelo para sacar tus certificaciones y una vez que las tengas yo me doy con un canto en el pecho yo vine con horas de vuelo en este país vine con algún conocimiento pero hay otros amigos, compañeros que han hecho su carrera o su trabajo trabajando en pequeño trabajo me imagino que en ese periodo todo el dinero iba para pagar por los vuelos no hay nada de restaurante ni de cine ni de vacaciones ni de fiestas al final esa es la simple realidad bueno, un placer tremendo gracias Luis Cordero aquí y esperamos que no sea la última entrevista solamente la primera gracias tenemos que dedicar un capítulo a Etiopía que eso va a ser interesante interesante bueno, saludos a todos vamos a ver 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 Gracias.